Arracha al de Onda, Nori. Buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a dar las gracias a la Fundación Ramón Rubial porque nos ha organizado este acto que yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Creo que vamos a aprender mucho sobre los derechos que tenemos como personas consumidoras y qué podemos pedirle a la Administración para que precisamente nos ayude a defendernos en nuestros derechos de consumidores. También nos agradezco a todos vosotros vuestra presencia porque yo creo que entre todos vamos a lograr ese objetivo de conocer los derechos que tenemos como consumidores y qué podemos exigir a la Administración. Por otro lado, quería presentaros a los ponentes porque además cada uno de ellos es, vamos a decir así, especialista en su área. Lo que quiere decir que va a trasladarnos la visión de un colectivo o de la Administración nos va a aportar un punto de vista diferenciado, cada uno de ellos. Lo que quiere decir que vamos a poder profundizar en este problema o en este campo bastante mejor que si solo hablara una persona y nos contara, por ejemplo, la responsable de la Administración, qué cosas hace la Administración a favor de los consumidores. Y voy a empezar por el señor José Ramón Landaluce. José Ramón Landaluce es representante de la Asociación Nagusiak, que engloba casi 140 asociaciones de personas mayores que se preocupan del colectivo, de todos los servicios que puede necesitar este colectivo, no solo en su faceta de consumidores, pero también en su faceta de consumidores. Entonces, como preocupado y como responsable de este colectivo y conoce muy bien las necesidades de este colectivo y cómo se funciona y qué recursos pueden y qué recursos utilizan dentro de la asociación, pues le vamos a dar la palabra a él en primer lugar para que nos presente un acercamiento que puede hacer Noel desde el punto de vista de Nagusiak. José Ramón, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por las flores que me has echado de antemano, de especialista y todo, pero bueno, en principio, pues yo llevo cuatro años ya en Nagusiak colaborando y participando en proyectos y cosas así. Entonces, pues bueno, la experiencia que puedo tener en consumo puede ser la acumulada de comprar durante toda la vida también y haber pasado algún susto de posibles engaños y demás. Entonces, bueno, quiero contar un poco más de la Asociación Federación Vizcaína para que, bueno, pues los que no nos conocen tengan una idea de qué es lo que hacemos y dónde nos movemos y demás. Entonces, Nagusiak, como ya has dicho tú, es como la Federación Vazca de Asociaciones de Mayores, de asociaciones locales, y a su vez estamos asociados en la Federación Vazca que se llama Eusco-Federpen. Entonces, la Federación es la que mantiene los contactos con el Gobierno vasco y sus diferentes consejerías y nosotros somos en Vizcaya los que las mantenemos con la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao y algún otro ayuntamiento, pero bueno, eso en general ya son las propias asociaciones las que lo utilizan. A su vez, estamos apuntados en UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, que tiene su sede en Madrid, y también son pues como millón y medio de socios. Nosotros en Vizcaya solamente somos unos 52.000 y en todo el País Vasco somos unos 130.000 o así. También estamos asociados en CEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Entonces, estos tienen como 500 y pico mil socios. Y luego, a través de la Federación, también estamos en EITS, que es la Plataforma Europea de Mayores, y aquí ya pues hablamos de millones de socios, de miles, en torno a 2.000 asociaciones en toda Europa. Y empezando por arriba es donde más se mantiene, digamos, la presión. Ejercemos de lobby, de hecho, en las comisiones del Parlamento Europeo, en cuanto a derechos humanos de las personas mayores, en cuanto a proyectos de trabajo en soledad, aislamiento, maltrato y todas estas cosas. Y según vamos bajando, pues nos vamos dedicando más a lo que es el país o lo que es la comunidad o el municipio. Y ahí, cuanto más bajo estamos, pues más lúdico-cultural es el trabajo de las asociaciones. Y según va subiendo, pues vas encontrando, como nosotros mismos, que ya participamos con el Consejo de Personas Mayores de la Diputación, en proyectos como Ciudades Amigables, que es la estrella del envejecimiento activo. La Comisión 2, que es la que maneja todo el tema social, residencias, etcétera, etcétera. Y la Comisión 3, que es la que está trabajando la imagen de las personas mayores, a ver si conseguimos que cuando la prensa o la televisión habla de los mayores, pues nos saca a algunos muy mayores tomando el sol en el parque o como hace unos años, pues vigilando obras y cosas así. Entonces, podrían hacer una foto de aquí y repartírsela a todos para que vean, pues bueno, que participamos en muchas más cosas o organizamos a veces y demás. Bueno, los Consejos de Mayores, además, estamos en el de la Diputación de aquí, estamos en el Gobierno Vasco y en el Consejo Estatal de Personas Mayores, que con pocos miembros, pero de vez en cuando también el Consejo, perdón, la Comisión del Pacto de Toledo, que todos conocéis bien por el tema de las pensiones, pues les llama en representación de todos los demás mayores para consultar, pero les llama muy poco. Entonces, estamos, vengan a tocar el tambor para que nos llamen, cada vez que se reúnan casi, para que tengan en cuenta la opinión de más de 10 millones de personas que somos ya en toda España. Bueno, volviendo al envejecimiento activo, pues algunos de los que ya están aquí en Nagusiak saben que los pilares del envejecimiento activo son la salud, la seguridad, la participación y la formación continua. Entonces, digo esto porque el tema de salud y seguridad me da pie a entrar a hablar un poco de todo este tema de consumo, participación y demás. El tema de las pensiones, ¿por qué nos hemos metido tanto? Pues como pilar del tema de envejecimiento activo, la única forma que tenemos de participar en la sociedad, disfrutando de lo que se puede aprovechar, consumiendo y aportando por tanto al ciclo económico del país y tal, pues si no tenemos unas pensiones dignas, de nada vale que vivamos 80 y tantos años ya de media para estar pidiendo por las esquinas, pues no merece la pena. Entonces, no hacemos más que mejorar el sistema de salud y demás, pero nos estábamos olvidando de que los pensionistas tienen que tener unos ingresos dignos que les permitan disfrutar de todo lo demás que se les ofrece. Por otra parte, la participación que yo estoy diciendo, si se pretende ir de vacaciones, salir, consumir en general, pues es muy importante que este porcentaje que tenemos a nivel país de un 70% de pensionistas y jubilados que ganan menos de 800 euros al mes, pues a poco que se piense un poco en qué se puede gastar, pues básicamente es mantener la casa y comer lo mejor que se pueda, pero que seguramente no sea mucho. Entonces, bueno, pues uno de los derechos de consumidores es eso, tener dinero para poder, digamos que vivir dignamente, sin meterme en más profundidad. Luego también hay un dilema que a mí por lo menos se me plantea, que es, a cuenta del aumento de la demografía, la economía plateada o silver economy, que unos habrán oído de una forma o de otra y tal, es una forma de negocio de industria que está surgiendo con fuerza precisamente por todos los mayores que conseguimos vivir bastantes años. Entonces, el negocio que se abre aquí es muy importante para todos, para mejorar la calidad de vida de la gente, pero si no tenemos medios para poder acceder a eso, pues es lo que nos puede dar el beneficio que nos ofrezca este nuevo mundo de la economía plateada será lo que nos ofrezca Osaquidecha o el sistema de sanidad, lo que compren ellos y que pongan a nuestra disposición, porque por nosotros a lo mejor no podemos hacer que ese mercado sea lo floreciente que debiera de ser. Y luego, pues me voy a meter un poco ya más con el tema de consumo y aquí voy a hablar un poco por mí mismo, por mis experiencias y por lo que efectivamente te enteras por la prensa de cosas que pasan y demás. Bueno, antes de contar eso, voy a decir otra cosa que también es muy interesante, como derechos que tenemos adquiridos y que nos los manipulan, manipulan, y hacen que perdamos poder adquisitivo. Las pensiones son los ahorros de nuestra vida laboral, que ahora, como los cobramos de los que están en activo, pues no todo el mundo se acuerda, ¿no? Y se creen que somos unos mantenidos, pero nosotros somos los que hemos mantenido el sistema desde que se creó hasta que nos hemos jubilado. Yo, en concreto, he cotizado 42 años. Entonces, creo que he hecho una buena bolsa para poder tener derecho ahora a una pensión digna. Y los que más suerte han tenido, pues han podido hacerse además unos ahorros vía un plan de pensiones o alguna cosa así, que también es tu ahorro. Y curiosamente, el primero que nos mete el palo es Hacienda, la Diputación, que dulcemente nos quita el 40%, o de cómo es que te queda exento el 40% de los ahorros, de tus ahorros. Pero no solo queda ahí la cosa. Cuando haces la declaración del impuesto sobre la renta, tanto la pensión como si cobras de modo vitalicio el plan de pensiones, te entra como renta del trabajo. Algunos ya lo sufriréis y te pegan un palo que parece que te están asaltando a mano armada. Entonces, eso es otra cosa que afecta directamente a los derechos de los consumidores. Y, de momento, nadie se mete con ello, pero cuando acabemos con lo de las pensiones, ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Siguiente reto. Bueno, y ahora pues eso. Experiencias. Pues bueno, comprar a la puerta de casa me parece uno de los mayores riesgos que nos podemos enfrentar hoy en día y sin pensar en que te vayan a meter un palo, según hablas, sino porque es probable que lo que te van a vender tenga detrás alguna trampilla. Creo que van a hablar más por aquí. Entonces, yo lo que sí recomiendo es comprar en los sitios que hemos comprado toda la vida y que son sobradamente conocidos, incluso las grandes superficies, es que, aunque a veces nos causen desconfianza por algunas cosas, su forma de funcionar es absolutamente transparente de cara al consumidor. Entonces, no hay que arriesgarse a comprar en un sitio que nos viene, que es más barato y mejor, porque seguramente salgamos trasquilados. Luego, pues tenemos que cuidarnos de estas excursiones que nos llevan a vendernos también cosas maravillosas que a lo mejor no son tanto en cuanto las abrimos. Todos los dispositivos que están apareciendo en el mercado como consecuencia de esta economía plateada o otros que se aprovechan de esta corriente, tenemos que enterarnos muy bien de verdaderamente para qué valen y, sobre todo, dónde decidimos comprarlo. Insisto en que hay que ir a los sitios que realmente sabes que te van a responder de la compra. A ver, ¿qué más tengo aquí? Ah, esto también es muy importante. Tenemos todos el punto este de querer ganar más, de querer hacerlo mejor, de ser más listos y tal, y no sé qué. Y yo creo que ahí tenemos que ser, pues quizás, menos egoístas y prudentes a la hora de decidir qué hacemos, por ejemplo, con el dinero. Tener mucho cuidado con las entidades financieras que están para ganar cuanto más mejor y no tienen ningún escrúpulo en meter la mano en nuestra hucha en cuanto nos descuidemos. Así que yo ahí también recomiendo mejor algo seguro, aunque sea el 0,5%, pero que siempre esté ahí y no desaparezca milagrosamente. Y bueno, pues eso, comprar en sitios de confianza, pensar muy bien qué compramos antes de volvernos locos por las compras, que nos gusta mucho sacarle en filo a la tarjeta. Y luego eso, si alguna vez nos sale algo mal, denunciar rápidamente. Y tengo aquí una cosa recuadrada que también la quiero decir. Todas las empresas eléctricas son las que nos dan la luz y tal, pero nos quitan todo lo que pueden a cuenta del servicio que nos dan. Quiero decir con esto que cuando nos vengan a ofrecer una tarifa mejor, mejor, seguramente vengan a engañarnos para que todavía nos les saquen más rendimiento a la luz. Apuntaros esta palabra. Mercado regulado. Regulado. No la olvidéis. Cuando vengan a ofrecer otra tarifa. Mercado regulado. Y nada más. Puedo hablar más si queréis, pero bueno. Pues muchas gracias, José Ramón. Bueno, creo que ha sido muy interesante la aportación que nos has hecho. Yo me he quedado con varias conclusiones, como me imagino que el resto de la audiencia y que luego servirá para hablar al final, en el debate final. Ahora voy a presentaros a Coldo Navasquez. Coldo Navasquez es representante de una organización de consumidores de Euskadi, la OCU, ECA, en euskera, y se dedican específicamente a defender los derechos de los consumidores, a informar a los consumidores de las mercancías y servicios, a formarlos en las decisiones de compra, incluso cuando hay problemas, a representarlos y ayudarles en sus enfrentamientos que puedan tener con empresas que hayan abusado de su confianza. Por lo tanto, recorren todo el espectro de las necesidades del consumidor. Yo, ya, que os lo comentará él, así que le voy a dar la palabra. Coldo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación estas jornadas, que me parecen muy interesantes. Evidentemente, se van a quedar en el tintero muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar de lo que se nos ha propuesto. En principio, como organización de consumidores, como bien decías, los cuatro pilares básicos de una asociación son formar, informar, defender, y en nuestro caso, la hemos añadido una más, que es disuadir, en la medida en lo que podamos. Los agentes económicos en los que los movemos, pues es un amplio abanico de 360 grados, como bien decías, y cada uno de ellos tiene su comportamiento, aunque tenemos que destacar que de estos 20 o 25 años para aquí, pues la telefonía, la banca, etcétera, pues se lleva la palma, y las compañías de los servicios universales se llevan la palma. Hasta hace unos años, uno de cada tres consultas o reclamaciones que tenían, tenía que ver con la telefonía. Ahora, el ranking ha ido cambiando un poco, porque la banca, pues con todas las cláusulas suelta y estas historias, pues le va a recuperar. Bueno, no nos aburrimos, por desgracia, no nos aburrimos, ni nosotros, ni la administración. Pero en estas jornadas, que me parecen retos de consumo en Euskadi, se me solicitó una intervención fijándonos un poco en los abusos que se cometen en las ventas domiciliarias, que tú lo has apuntado un poco, y las consecuencias que estas tienen para las personas mayores, y sobre todo y principalmente aquellas que viven en soledad. De ello voy a hablar, pero también voy a hablar al final de mi intervención, sobre los retos, los retos, títulos de estas jornadas, y de la necesidad de hacer una reflexión, y aprovechando el perfil de las personas que están en esta mesa, no era por la administración, el mundo por justicia, aunque se representa a sí mismo, ¿verdad? No, 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 pero bueno, nos ayudará ni la ciudadanía en su conjunto, pues por la tele de la andaduce, ¿no? Digo hacer una reflexión porque las cosas han cambiado de una forma exagerada, rápida, y se hace necesaria una adaptación a las nuevas realidades, a las situaciones y a los escenarios. Entraré al final de mi intervención en este tema. Pero vamos a entrar en el tema que nos lleva, que son las ventas domiciliarias. ¿La venta domiciliaria es legal? Sí. ¿Las artes que utilizan o los argumentos que utilizan para captar clientes es aceptable? Bueno, en algunos casos sí, y en la mayoría de los casos no. Porque empezando por los vendedores que se presentan en nuestras casas, representando con una tarjeta que pone aquí compañía X de electricidad y unas facturas plastificadas, y que lo primero que te preguntan es si me puede usted enseñar su factura. O sea, ni siquiera se presentan como un comercial, como un comercial que es muy digna la profesión de comercial, y es muy difícil, pero hay que hacerla bien. Que soy don fulano de tal, o soy fulano de tal, vengo en representación de tal compañía, queremos hacerle una oferta que mejore sus condiciones, ta, 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 no. Y no con las mentiras y las dudas. Uno, compañías eléctricas. Dos, todo lo demás. Ahora mismo están proliferando, y aviso, sobre las empresas que se están dedicando a cambiar toda la luminaria de tu casa por lámparas y bombillas LED. De que se va a quedar usted sin el contrato, le van a quitar la luz, de que no, tal, tiene usted que quitarlas, están prohibidas, no sé qué, ta, 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 ta. Total, 900 euros. Por cambiar unas lámparas, que a lo mejor de los casos, pues las puedes ir cambiando progresivamente, en otros casos son las que menos se usan, porque es una de paso, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya también utilizan los argumentos, no es que el gobierno vasco, el ente vasco de energía eleve, el no sé qué y tal, o sea, mentira. Nora Asiente, porque está perfectamente identificada con este tema, porque no son casos aislados, sino que son casos, y en los cuales, además, interviene siempre el mismo argumentario hacia las personas que te reciben. Antes de ayer, eran las tres de la tarde, yo estaba comiendo, bueno, no estaba comiendo, porque estoy un poco perjudicado, y estos días casi ni copa, pero bueno. Y estaba, pues, en gallumbos, como estoy en casa, y tocan al timbre. Y mi mujer, que ya sabe que nadie nos llama a esas horas, pues, vete a abrir tu nojada. Y un chavalín, bueno, un joven, mira, en este caso, elegantemente vestido, o sea, con traje, corbata y tal y cual, y con su correspondiente tarjeta de iberdrola, ¿no? Y unas facturas, y lo mismo, ¿no? Y ya, claro, yo, yo me descompongo. Yo durante mi vida profesional, durante treinta y tantos años, he formado a muchos vendedores, y he creado muchas redes comerciales, y es que me duele que se desprecie de tal forma, ¿no? Bueno, y al final, pues, ya cuando me despecé a explicar, le dije, mira, espera, no, no continúes, no continúes. Mira, no es así como tenéis que venir, y yo no soy quien para tener que enseñarte lo que tienes que hacer. No, oiga, pero es que mi profesión es muy digna y tal, sí, pero tienes que articular bien el discurso. Tú no puedes venir a mi casa a decirme que me vas a arreglar, porque primero diciendo que soy cliente de iberdrola, cosa que es mentira, porque soy cliente de Goyener, no tiene nada que ver con iberdrola. En segundo lugar, me da igual si tu oferta sea mejor o peor, mándamela por escrito. No, es que no hacemos eso. Pues hacerlo. O sea, yo necesito tener tu documentación, contrastarla con otros, y luego si me interesa, yo sé. Ah, y la primera pregunta que le dice, yo te he llamado a ti. No, pues entonces, ¿por qué vienes a mi casa? ¿Quién te ha abierto el portal? O sea, ese tipo de donantes. Le digo, mira, perdona que sea así tan agrio, pero me molesta esta actuación. Claro, yo soy yo, pero hay muchísima gente pues que les hacen pasar, les invitan encima a un café, y al final lo que han conseguido es que de la tarifa, del precio regulado, pues pasan al mercado libre y les ponen las condiciones que les dé la gana. Pero eso no es grave, porque al final la diferencia que hay entre el mercado regulado y la tarifa libre, al final de mes es poquita cosa. Lo grave es lo otro. Lo que es lo grave es que se está construyendo alrededor de las ventas domiciliarias, que si bien, como decía antes, las ventas fuera de establecimiento comercial, tanto sean domiciliarias como sean por internet y otras fórmulas, como llevarte de excursión a Miranda de Ebro y venderte allí una cojocolcha de no sé qué, pues están reguladas y es una forma más de facilitar a las personas consumidoras las compras de bienes y la contratación de servicio. Y no es menos cierto que en la venta a domicilio principalmente se están cometiendo muchas regulaciones y acciones por parte de las empresas y sus comerciales que tenemos que denominar como abusivas, engañosas, intimidatorias y además lesivas desde un punto de vista puramente económico, porque es un atentado a la dignidad y a la soledad con la que se ceban las personas de edad avanzada. El funcionamiento es muy sencillo y las empresas están perfectamente identificadas, aquí tenemos varias de ellas, el comercial allá es una que vende colchones y otras por el estilo. Y la forma de llegar a tu casa, que no a la mía, sino a estas personas, pues no sé cómo las identifican, pero hay una llamada previa, buenos días, doña Aurelia, le llamo de tal, tengo que comunicarle que le ha correspondido un obsequio, porque o bien tiene puntos o bien no sé qué y tal y cual, ay pues qué suerte y tal, no se preocupe usted que mañana irá un comercial a llevarle, una persona a llevarle el obsequio. Otra fórmula es, y lo han hecho a lo largo del tiempo de muchas formas, yo he visto, porque además lo he visto con mis ojos, dos personas, dos señoritas, con una bata blanca, con un logo que se parece o se asemeje al de Osaquirecha, con un, ¿cómo se dice eso?, un fonendo, un fonendo, y diciendo, pues que vienen a hacer una encuesta y que a ver si tal, y en efecto, te dejan un papel donde hacen cinco preguntas estúpidas, pero que al final encuesta que nunca ha visto nadie publicada, ni resultados, ni nada, pero da pie a que posteriormente lleguen los comerciales, el bueno y el malo, y al final, pues te acaban vendiendo un colchón que en el mercado puede tener un precio de 300, 400 o 500 euros, por el módico precio de 1.800, tal es así que además lo tienen muy bien organizado, llegan al barrio o al pueblo determinado con dos o tres furgonetas, en una van los vendedores y en otra van los colchones, y en esa misma mañana te están llevando tu colchón o tus colchones, que a lo mejor no están ni tan mal, y te han vendido y te han metido y te han instalado un colchón, pues que debe ser muy bueno para la artritis, para la artrosis, para el insomio, para los malos pensamientos y para todo, y todo es mentira. Y cuando, en el mejor de los casos, pues las personas mayores, con más o menos buena fe, pues han hecho la compra, llegan los hijos, pero que has hecho ama, no sé qué, tal, pero si quieres un colchón, vete a la tienda de abajo y pides precios y tal, y tal, 14 días para desistir, y si vas a desistir y te encuentras con que se llevan tu colchón nuevo y no te devuelven los colchones viejos, porque ya los han tirado al garbigune, con lo cual tienes que volverte a comprar un colchón, te pueden devolver el dinero del cojo colchón, pero desde luego te tienes que comprar otro colchón. Con el tema de signo editores, que se está extendiendo mucho, pues estos tienen también una fórmula que es más o menos la misma, le ha tocado un premio, tiene unos puntos, te visitan, preguntas claves, claro, doña Antonia, ¿a qué hora le puedo, le viene mejor visitar? Pues bueno, a la tarde no, porque como está Telecinco, pues mejor a la mañana, bueno, ¿y estará su marido? No, no, vivo sola, punto, punto premio, ah, pues no se preocupe, en total van, te empiezan a vender historias, llegan a tener una cierta confianza en el mejor de los casos, hay dos vendedores, el bueno, el malo, y al final acabas firmando una compra que puede ser por 1.800 euros y imaginémonos, tengo 82 años, tengo principio de Alzheimer, detectado, perfectamente identificado y me venden en una colección de 24 tomos de la salud, por ejemplo, un rodillo masajeador de no sé qué, bueno, etcétera, una olla a presión y hasta una tabla, y la tabla es muy bien para mi nieto, y tal, pues muy bien, ¿no? Dicho esto, independientemente de que en esa empresa si acudís a los productos que venden, no existe ninguna lista de precios y es curioso porque a lo más que existe es que tal producto, una colección o lo que sea, pone el precio de Amazon, y dice, precio en Amazon, yo nunca he visto que una empresa no tenga una lista de precios propia donde tú puedas identificarte. Perdón, al día siguiente llega el repartidor, ah, bueno, la silla esta, también, de esta articulada, no sé qué, o sea, de todo lo que os podéis imaginar, que no necesita para nada, llega con la mercancía, desembala la mercancía, se llevan los embalajes y te trae un documento que en principio tiene el mismo formato que el anterior en el cual dicen que es el albarán de entrega y no es cierto, es otro pedido con otras cuatro historias con lo cual, pues las 1.800 de ayer se han convertido en 4.600 de la suma de las dos cosas, es decir, hay engaño clarísimo, sí que pueden justificar que los dos documentos que presentan pone contrato y que la firma de la señora está ahí, pero no es cierto ni el argumentario ni la propuesta ni la proposición. Además, curiosamente, documentos y contratos donde no aparece en ningún sitio el precio, o sea, pone uno de esto, uno de esto, uno del otro, uno del otro, pero no pone ni siquiera el precio, simplemente abajo, que además no es ni siquiera una ventaplazos por parte del vendedor, sino que es un contrato vinculado a una entidad financiera, con lo cual, en el caso supuesto de que quieras devolver el tema, te has quedado con el marrón del pagar las cuotas, que luego tiene su tratamiento y todas sus historias, pero esto es así. Este, en el mejor de los casos, tenemos casos en Bilbao, por ejemplo, a una persona abusando de su confianza, le han chupado 116.000 euros, 110, o sea, no han arruinado a una mujer de edad avanzada, 116.000 euros, con cosas tan peregrinas como el Códice Calistino, que en el mercado tiene 12 euros y pico y se lo pueden vender por 400 o 500 euros, o el Códice Emiliacense, o sea, una persona de 82 años, bueno, esta es una realidad, triste realidad, que se da muy a menudo, ¿vale? Sí que es cierto, perdón, sí que es cierto que en las informaciones que hemos pedido a otras OMI y a otras organizaciones del Estado español, curiosamente, no hay muchas, muchas reclamaciones, ¿eh? Y sí que es cierto que hay una página, hay varias páginas con respecto a alguna de estas empresas que puede tener treinta y tantas mil entradas de gente que se siente afectada y además que te cuenta su versión de los hechos, ¿no? Y normalmente hay, no creo que nadie se encargue de ir a registrar una historia si verdaderamente no ha sucedido. Bueno, en este caso nosotros pues damos charlas, hacemos notificaciones en la radio, notas de prensa, Consumo Vide está perfectamente conocedora del tema, hemos hablado con la Archaña, nos va a mandar todo el dosier correspondiente de lo que ellos tienen y han tramitado ante los juzgados, hemos solicitado una intervención en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Consumo para hablar de este y de otros temas que luego lo diré en la reflexión que vamos a hacer porque consideramos que ataca, es decir, yo al vendedor ese le cogería tranquilamente y le diría, mira tú, esto tú le harías a tu madre, o sea, tú eres capaz y curiosamente en las sesiones de preparación de los comerciales porque tenemos testimonio de los propios comerciales de estas empresas se alienta a este tipo de engaño y a este tipo de abuso, ¿no? El típico manager, hoy o ayer he hecho la venta de mi vida, le he jodido a una vieja de 80 años 42.000 euros o 3.000, ojo tío, ese tipo de cosas dicen mucho del entorno en el que se mueve que muchos comerciales estarán por necesidad y porque lo quieren hacer bien pero desde luego hay otros muchos que no lo están, no voy a entrar más en detalles sobre este tema porque creo que es bastante claro pero sí entrar un poco en los consejos, no abrir la puerta a nadie que no se haya solicitado previamente, no abrir la puerta a nadie en el caso de que le abras la información por escrito nunca tomar la decisión en el momento comunicar a los hijos o a los familiares más cercanos lo que has hecho aparte de saber que tenéis 14 días para desistir, ¿no? Este tipo de cuestiones aparte de lo que nosotros vamos a solicitar al perdón, al Parlamento creo que es fundamental y solo estamos hablando de un tema de venta domiciliaria en estos casos cuando podríamos hablar pues de las ventas bueno, de los 100.000 aspectos que tiene el consumo pero hoy se trataba de esto. En este caso no me voy a extender más pero sí, ahora me meto un poco en la reflexión si me lo permites ¿eh? Tengo tiempo. Tengo dos minutos. Bueno, siempre me propongo hablar rápido y decir pocas cosas pero luego al final se me va el tiempo, ¿no? Bueno, la reflexión va en el siguiente sentido, ¿no? Desde finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX en el que nacen las primeras asociaciones, no eran todavía asociaciones de consumidores pero en el entorno de las minerías en Gales, la siderurgia en el RIN, nosotros tenemos el ejemplo aquí de nuestras minas en Triano, ahí surgen unos movimientos, bueno, también coincide con un tipo, un tal Mars que lanza unas curiosas ideas y tal y cual y entonces en esos entornos nacen lo que luego posteriormente hemos conocido como economatos, o sea, se desligan un poco de la empresa que le suministraba absolutamente de todo desde la cama hasta el jabón para convertirse en autónomos de alguna forma. Siglo XIX, siglo XX, en Europa todo esto se desarrolla de otra forma en gran parte bajo los paraguas de las organizaciones sindicales evidentemente de izquierdas porque de derechas no hay ninguna y las organizaciones que funcionan en el mundo tienen un poco su origen en este formato. Sin embargo, en el Estado español dos dictaduras, una guerra civil, o sea, todo este tipo de historias no se han desarrollado, no se desarrollaron las asociaciones tal y cual las conocemos ahora y tiene que llegar en los años 78, 79 cuando aparecen las primeras organizaciones muchas de ellas que entonces se denominaban simplemente asociaciones de amas de casa derivadas de las organizaciones sobre todo falangistas de la selección femenina me parece que se llamaba y toda esta historia y con un concepto de ama de casa pues eso hacendosa, sumisa, limpia y todas estas castañas y solo bajo el paraguas de algún partido político por ejemplo del PSOE pues nace una asociación de consumidores que es Unión de Consumidores de España y el punto de inflexión de las asociaciones de consumidores nace con el famoso la crisis creada por la adotinación del aceite de colza un aceite que creó cientos de muertos y miles de afectados en mayor o menos grado y es a partir de ese momento cuando el gobierno que creo que era socialista también UCD era bueno pues nada la medalla que le corresponde UCD crea las omics las oficinas pensaba que hablabas de la responsabilidad del aceite de colza no, no, no posteriormente creo que fue en el año 80 o así cuando se crean las primeras organizaciones oficinas municipales de información del consumidor precisamente porque entienden que el ciudadano en su conjunto está huérfano de conocimiento y de información cosa que no ocurre en otros países europeos en estas alturas del siglo pasado en los años 70 y entonces se crean las oficinas municipales del consumidor y el profesor García de Pablos un abogado que fue el que se encargó en principio de gestionar el tema de la crisis de la cantidad de colza crea la primera organización que es OCU Organización de Consumidores y Usuarios que es un nombre genérico que nos da vía de todos los demás pero claro en el año 81 se hace en Euskadi la ley de los consumidores la primera el primer estatuto de toda España ¿no? Entrevisada en el 2003 creo si no me equivoco yo para las fechas son muy malos y claro han pasado 15 años y han cambiado muchas cosas en 15 años muchas muchísimas cosas viajamos más tenemos internet telefonía móvil se liberaliza el sector eléctrico entre comillas el comercio y la banca electrónica llegan a nuestras a nuestras casas se crea el arbitraje en consumo las asociaciones de consumidores en estos años también hemos evolucionado hemos pasado de ser meros agentes que pacientemente reciben las reclamaciones a en algún caso como en estos últimos 4 o 5 años dar un paso adelante en el tema de la banca por ejemplo y estamos en el 2018 en el 2017 se refunden todas las leyes y en el 2018 pues yo creo que toca revisar las leyes toca formar a la judicatura y unificar criterios asistimos con gran sorpresa como ante un mismo caso determinadas audiencias digamos que editan sentencias en términos contrarios en el mejor de los casos tenemos nuevas cosas y nuevas circunstancias pisos turísticos comercio electrónico taxis los vehículos los BPR como se llaman los vehículos con la competencia de los taxis a los Uber y todo eso y entonces toca toca redefinir las funciones de cara a este método termino toca dotar de más medios de las asociaciones de consumidores que tienen reconocidos sus derechos tanto en la constitución como en la propia ley vasca para que ante una constante vulneración de dichos derechos se pueda combatir con medios adecuados y proporcionales el desborde por hechos multitudinarios opening afinsa cláusula suelo gastos hipotecarios es evidente y sin embargo las estructuras que tenemos pues son muy débiles bueno lo dejo aquí tendría muchas más cosas o en cualquier caso lo dejo para las preguntas que podáis hacer muchas gracias muchas gracias ya veis que ha concentrado todo lo que tenía que decir y ha dejado bastantes cosas en el tintero de modo que le podéis preguntar luego bueno y ahora voy a presentaros a Edmundo Rodríguez Edmundo Rodríguez es representante de jueces para la democracia pero está aquí no solo por ser de jueces por pertenecer a jueces para la democracia lo que significa que es un juez progresista sino porque a lo largo de su carrera ha trabajado mucho con el tema del consumo está muy sensibilizado y de hecho pues os puedo comentar que fue el primer juez que anuló o que consideró nula una cláusula a suelo a una persona en contra de la opinión del Supremo creo que esta persona pudo ir a Europa gracias a eso y en Europa le dieron la razón los tribunales de justicia de la Unión Europea por tanto es un pionero además en la defensa de los consumidores y bueno solo os digo eso y que él os cuente ahora lo que tiene pensado para informar Edmundo tienes la palabra bueno pues muchas gracias Blanca Blanca es muy exagerada porque es amiga es buena persona es buena gente y dice estas cosas pero no no se lo tengáis mucho en cuenta bueno gracias a la fundación por organizar el acto por invitarnos a estar y a vosotros por encontrar un hueco entre partido y partido entre obligación y obligación para estar aquí bueno yo si os parece os voy a contar una historia porque la verdad es que José Ra me ha quitado la idea de aquello de la solidaridad intergeneracional que es tan importante para mantener el sistema de pensión es incluso una idea muy importante y es y nos hemos cambiado mucho que las entidades financieras son muy importantes pero lo que no son es nuestros asesores son empresas que quieren ganar dinero y por lo tanto tenemos que pensar que esa época en la que confiábamos en lo que nos indicaba el director de la sucursal o la persona que habitualmente nos atendía esa época ha acabado si ahora un banco se dirige a nosotros tenemos que tener clarísimo que lo que quieren es hacer negocio con nuestros ingresos y con nuestros ahorros y si no aprendemos entre todo en pues bueno pues en actos como estos con la intervención de las entidades las instituciones con su movido está para eso con el asesoramiento de organizaciones como la OCU o con organizaciones como Nagusia es que vamos a equivocarnos casi seguro tenemos que aprender eso las entidades financieras no están para hacernos un favor sino para hacer negocio y lo quieren hacer con quienes son sus clientes que normalmente somos casi todos los que tenemos ingresos de la clase que sea o unos ahorrillos atesorados a lo largo de una vida bueno Coldo decía también y hablaba del tema de la venta domiciliaria y no voy a entrar mucho porque a mí me parece que si conseguimos entre todo tener claro esos consejos que él daba que las instituciones tienen que hacer público que respaldar que difundir para que todos lo sepamos e incluso hacemos alguna reforma legislativa para que quizás sea obligatorio que estas personas que vienen al domicilio nos soliciten antes una cita de manera que sepamos a qué vienen que podemos informarnos antes a qué vienen y que pueda estar en casa alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda abrir los ojos en el sentido que se había dicho aquí y es que en definitiva lo que nos están vendiendo lo podemos comprar en la tienda de abajo al señor de toda la vida por la mitad de precio y con la garantía de que si hay que devolvernos no nos vamos a meter en un lío morroco todo bueno como estos señores no paran de pisarme las cosas que de las que podría hablar yo en realidad brevemente para no cansar mucho a la gente voy a contaros una historia es una historia de unos señores de Rumanía que se llamaban Tarcau y los romanos son un poco como los griegos como los italianos como los españoles como los portugueses son latinos son gente o somos gente en general bastante solidaria bastante acogedora tendemos bueno no se vosotros pero tendemos a cuidar de la familia a tenerla cerca a no abandonarla a echar una mano siempre que se puede a echar incluso más manos de las que debieran echarse pero bueno las cosas y las circunstancias mandan y bueno estos señores de Tarcau tuvieron una peripecia que yo quería contar porque es muy interesante para que aprendamos que es lo que sucede en estas situaciones estos señores tenían un hijo que iba a poner un negocio y lo puso y se endeudó con el banco de hecho incluso llegó este hijo que tenían a constituir una hipoteca sobre un inmueble que tenía para dar garantía pero bueno al banco por la razón que fuese no le parecía suficiente esa garantía o no se fiaba mucho de por donde podía ir el de Joaquel al que iba a financiar la puesta en marcha de un negocio y él le exigió que aportara balistas el caso es que los padres de este señor que había montado una sociedad hombre era su hijo decidieron avalarle el hijo tenía una empresa avalaron a la empresa del hijo que se dedicaba al negocio que fuese y estos señores Tarcau decidieron que a su hijo había que echarle una mano y echaron una firma en aquel contrato claro todo eso está muy bien hasta que el hijo de los señores Tarcau pues no no consiga afrontar el pago del préstamo que tiene que devolver el banco no vio claro que la hipoteca que se pudiera ejecutar fuera suficiente o se fuera a vender con la suficiente rapidez el inmueble y pagar la deuda y decide ir a lo fácil que es ir a por el aval de los padres y los tratan de ejecutar y de hecho se produce el fenómeno de que bueno pues empezando la deuda con una cantidad bastante modesta termina reclamándose una cantidad tremendamente superior ¿qué sucede? pues que afortunadamente un abogado de Rumanía plantea una reclamación en los tribunales tratando de exigir el cumplimiento de normas que existen en la Unión Europea hay una norma que tiene un nombre muy largo que es la directiva 93 barra 13 del Consejo de bueno muy larga de protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas y este señor consigue convencer a un juez rumano de que eso que es algo que sucede todos los días en todos los mercados financieros de la Unión Europea en algunos no en Alemania no dejan que haya lo que se llama sobre garantía es decir que si has dado hipoteca al mismo tiempo te exijan un aval pero esa práctica que desde luego aquí conocemos absolutamente bien porque más de uno de los que está aquí seguro que le ha pasado pues es cuestionable ¿por qué? es cuestionable porque el negocio del hijo es una empresa y los padres otorgan una garantía de pago a cambio de absolutamente nada la empresa del hijo recibe del préstamo y le invierte en el negocio correspondiente irá bien irá mal se pagará no se pagará pero si no se paga los padres que están dando el aval lo están haciendo a través de la firma de una serie de renuncias que en nuestros hechos son muy habituales y que cualquiera que hayáis firmado un aval seguramente habréis leído y normalmente no habréis comprendido lo normal además para la tranquilidad de todo es que ni siquiera lo leamos no hacemos nada mal cuando no leemos las cosas pero debiéramos hacerlo pues se supone lo que se dice que es una renuncia a los derechos de excursión división bueno una serie de derechos que tiene la avalista y que consisten en eso que creemos que tiene que pasar y es que yo avalo a mi hijo y mi hijo si no paga va a ser perseguido por el banco y si la hipoteca que ha constituido es insuficiente van a ir a por su salario y si su salario es insuficiente van a ir a por sus ahorros y si los ahorros son insuficientes van a ir a por el resto de su patrimonio y solo después de todo eso y además apartando lo que se haya pagado con todo eso van a venir con nosotros avalistas y eso no es así cuando firmamos un aval estamos comprometiéndonos a pagar en los avales que habitualmente se otorgan por cualquier entidad financiera a pagar todo lo que no pague el avalado sin que se ejecute la hipoteca sin que se persigan sus bienes sin que previamente se abone la cantidad que se pueda y nos reclamen solo el resto aquí afortunadamente pasó que como digo el abogado rumano consiguió convencer al juez rumano de que planteara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esos padres de este señor eran consumidores no eran empresarios no formaban parte de la sociedad no tenían ninguna participación en esa sociedad simplemente el administrador de la sociedad era su hijo y entendían que la solidaridad el cuidado de la familia la atención al hijo consistía en eso el Tejue dijo que no que un consumidor tiene el derecho de que una cláusula que sea abusiva y en este caso se consideró que esa renuncia a todos los derechos de la barista eran abusivas lo anuló y lo que sucedió fue que fueron por los bienes del hijo por el patrimonio del hijo pero no por el patrimonio de los abuelos eso ha supuesto una revolución en general pero bueno yo quería contarlo aquí porque como se decía antes por José Ra tenemos que partir para que haya cultura financiera que las entidades financieras de verdad que claro que ayudan y nos dan un servicio pero que van a hacer negocio y que tenemos que tener bien claro que cada vez que firmamos un documento nos estamos comprometiendo y que tenemos que pensarlo mucho y mucho rato antes de decir que sí a nuestros hijos lo que tenemos que hacer es ayudarles y echarle una mano en todo lo que haga falta y financiar sus estudios y si montan una empresa por supuesto que le podemos ayudar nosotros que sabemos lo que tenemos porque tenemos nuestro ingreso justito de la pensión cogemos el dinero y se lo prestamos pero nada de avales no avaléis no avaléis si no le dan el dinero que no se lo den porque al final en vez de irse al garete una persona se va toda una familia nosotros los más mayores seguramente lo que tengamos que hacer será decir bueno yo tengo un dinero ahorrado te lo presto monta el negocio con el dinero que te doy ya me lo devolverás cuando puedas o no me lo devolverás yo que sé los ingresos que tengo me comprometo con el banco dame a mí el préstamo no a ese ese es mi hijo dámelo a mí yo sé cuánto puedo pagar y hasta dónde puedo llegar toma el dinero hijo mío hazlo bien aquí estoy para ayudarte pero como avalemos nos hundimos bueno eso lo quería contar eso quiero decir que en cualquier ámbito de los productos de la clase que sea aquí se ha descrito por coldo un montón lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos que pensar las cosas que tenemos que meditarlas que antes de firmar cualquier documento tenemos que darle 5.000 vueltas que tenemos que consultarlos con la mujer con el marido con los hijos con el párroco el que tenga confianza en el párroco y el que no lo tenga pues con el que os quiero de la esquina que es amigo con el del bar pensamos las cosas y una vez que despacio hayamos reflexionado decidimos si nos metemos en el lío o no pero tenemos que dejar de ser mediterráneos en el sentido de que la solidaridad la tenemos que entender la solidaridad es ayudar pero no es meterse en el mismo barco de alguien que va a emprender una singladura que igual acaba muy mal es ayudar es echar una mano pero no es comprometerse con los demás solamente os quería contar eso muchísimas gracias muchas gracias Edmundo creo que nos ha dado unos consejos clarísimos y bueno pues te agradezco mucho la brevedad la brevedad y ahora voy a presentaros a Nora Abete que es la directora de Consumo VIDE pero antes también quiero deciros que la administración en materia de consumo está muy comprometida con los ciudadanos de Euskadi en su faceta de consumo de hecho ha venido también el consejero responsable del área de consumo precisamente por su por su preocupación y por su implicación en el área de consumo la directora de Consumo VIDE tiene una pasión que es defender a los consumidores en Euskadi y ahora le damos a ella la palabra para que nos explique exactamente que puede hacer ella desde Consumo VIDE Nora tienes la palabra bueno gracias Blanca y quería empezar agradeciéndote a ti porque te hemos contagiado un poco esa pasión por el consumo y bueno gracias por haber organizado esta mesa y también gracias a la fundación porque creo que es un tema interesante para que compartamos yo bueno como ya han hablado de muchos temas quería hacer una reflexión más general sobre el consumo y los retos que planteábamos y también que podemos hacer desde instituciones como Consumo VIDE entonces bueno yo como primer reto creo que que tenemos que preguntarnos cómo consumimos hasta ahora hacíamos un consumo quizá pues más tradicional en la tienda de abajo que decía José Ramón pero creo que cada vez es más importante la tendencia del consumo online vemos bueno pues que casi podíamos hacer cualquier cosa desde nuestra casa consumir hacer la compra buscar trabajo buscar pareja incluso podríamos estar bueno pues todo el día conectados a internet Es un consumo buscar pareja es consumo bueno utilizamos una página web sí un servicio entonces yo creo que bueno eso ha cambiado mucho de una forma muy rápida y hace que pues desde las instituciones tengamos que adaptarnos a esta realidad ¿no? además bueno consumimos y compramos muchas cosas pero utilizamos muchos servicios a través de internet ahora escuchamos discos seguro que alguien juega videojuegos online seguro y bueno leía el otro día además un dato que decía que uno de cada dos jóvenes vascos utiliza ocio o consume ocio online cada día entonces bueno son unos nuevos consumidores a los que vamos a tener que saber dar respuesta y que hasta ahora pues bueno no sabíamos muy bien cómo funcionaba ¿no? entonces yo creo que que desde Consumovide esa tendencia la vemos muy clara cada vez más reclamaciones hacen referencia a esa forma nueva de consumir y también cada vez son más las personas que reclaman online entonces bueno tenemos que poner un poco el foco ahí y adaptarnos también tenemos que adaptar la legislación seguramente para saber dar respuesta a esas preocupaciones porque muchas veces es verdad que se generan dudas incluso que no sabemos contestar desde la administración porque los cambios se producen tan rápido que bueno no sabemos por ejemplo qué pasa cuando consumo por internet la seguridad de los productos quién la garantiza ¿no? o quién nos da la información sabemos que esa información es correcta es suficiente entonces bueno desde las administraciones sí que tenemos que trabajar mucho por intentar bueno que haya más seguridad y que estemos protegidos pero luego surgen bueno pues cada día preguntas que a la primera vez no sabemos contestar y tenemos que ir poco a poco bueno pues antes Escoldo hablaba de pisos o de servicios como taxi por internet ¿no? estas plataformas de intermediación se habla mucho siempre está bueno pues en el debate público pero yo pocas veces oigo la pregunta de qué pasa como consumidores si tenemos un problema cuando reservamos una habitación de hotel en una página ¿ante quién reclamamos? ante el hotel ante esa plataforma y bueno muchas veces no lo sabemos no somos conscientes de que estamos casi contratando entre particulares que no hay una relación de consumo y bueno pues es verdad que la legislación muchas veces va por detrás de la realidad de la vida y bueno pues tenemos que ser capaces desde las instituciones de fomentar un cambio en las leyes para que estemos todos protegidos ¿no? y bueno frente a esta tendencia pues más digital tenemos consumidores tradicionales y bueno Coldo ha explicado muy bien el tema de las ventas a domicilio es una tendencia que contrariamente a lo que pueda parecer no deja de aumentar cada vez vemos más casos y bueno desde Consumovid estamos bastante preocupados porque el perfil de las personas que se ven afectadas pues es gente mayor más vulnerable y muchas veces indefensa ante estas empresas y bueno lo cuento aquí mañana vamos a lanzar una campaña de información precisamente para que la gente sepa cómo actúan estas empresas Coldo ha hablado de casos muy concretos de empresas de suministro de venta de colchones productos para la salud enciclopedias bueno son casos que se repiten bastante frecuentemente que nos llevan a firmar unos contratos por unos importes altos y creemos que es importante que desde Consumovide pues bueno difundamos esa información y que la gente sea consciente de cuáles son sus derechos cómo puede echarse atrás si se ve pues casi sin querer involucrada en estas situaciones entonces bueno mañana presentaremos un folleto informativo muy claro que presenta estas situaciones y además nos explica cómo desistir de estos contratos y siempre lo haremos acompañada de cuñas en televisión y en radio para que la gente bueno pues sea consciente de esta situación y tanto desde Consumovide como desde las oficinas municipales desde las asociaciones de consumidores estamos ahí para dar respuesta a las dudas no sólo cuando ya hemos firmado un contrato sino si tenemos preguntas cuando un comercial viene a nuestra casa y nos lo queremos pensar pues estamos ahí para eso entonces bueno yo creo que esta es una primera realidad y un primer reto del consumo y un segundo reto que creo que es importante es el de los valores con qué valores consumimos yo creo que hay dos tendencias también bastante claras una es el consumo más digamos compulsivo no sé no sé cómo decirlo pero por ejemplo se me ocurre que en temas como la tecnología pues consumimos de una forma pues bastante compulsiva y se habla de obsolescencia programada pero a veces la elegimos nosotros cambiamos de móvil porque queremos tener uno más potente una tableta más nueva y generamos muchos desechos bueno leía un dato que me pareció alucinante el otro día que un europeo medio en 2017 compró seis veces más equipamientos electrónicos que en 1990 y generó 20 kilos de desechos digitales es una barbaridad y no somos conscientes de que no lo hacemos porque fallen o porque bueno dejen de funcionar simplemente bueno pues porque queremos estar a la última entonces yo creo que esto es una una tendencia clara pero a la vez están surgiendo iniciativas que buscan un consumo más responsable más sostenible y que creo que son las que tenemos que apoyar desde las instituciones al final tenemos que darnos cuenta de que cuando consumimos generamos impacto también en el medio ambiente en las tiendas de nuestro barrio etcétera y que con nuestras elecciones a la hora de consumir pues bueno tenemos consecuencias entonces yo creo que que es importante que apostemos pues por una economía igual más circular más sostenible y creo que que debemos apostar por iniciativas pues no sé que generen menos envases ahora por ejemplo el día uno entra en vigor una ley que nos va a obligar a pagar por el uso de bolsas de plástico en las tiendas pues también desde la Unión Europea creo que están están avanzando ¿no? sobre bueno en esa materia pues para que dejemos de consumir o la retiran no sé se la retiran no 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 tendremos que pagar y luego más adelante van a desaparecer también los platos de plástico la cubertería y tal entonces yo creo que bueno que es una tendencia clara por pues bueno por iniciativas más sostenibles o que dañen menos el medio ambiente y creo que es nuestra labor también difundirlas no sé también están surgiendo iniciativas como productos de kilómetro cero comercio justo productos bio vamos entonces yo creo que en esa línea sí que tenemos que estar y luego por último porque creo que aquí nos hemos puesto un poco pesimistas en el tema del consumo creo que un reto fundamental es el del poder que tenemos como personas consumidoras comparto con todos en que es verdad que muchas veces nos sentimos muy pequeños y vulnerables cuando tenemos que enfrentarnos a un contrato con la banca o con grandes empresas de suministro de telefonía y es verdad que a veces nos imponen unas condiciones en los contratos que nos parecen injustas que seguramente lo son pero bueno es nuestra labor también desde las autoridades de consumo intentar evitar que esas cláusulas abusivas existan en Consumovide por ejemplo hemos sancionado a distintas entidades bancarias a empresas de suministro de telefonía porque bueno pues es verdad que a veces se imponen esas condiciones que no deberíamos aceptar como consumidores pero muchas veces pues no hay elección lo decía Edmundo pues nos prestan el dinero pues bueno nos imponen una serie de condiciones que a veces bueno pues no están bien pero yo creo que debemos concienciarnos un poco del poder que tenemos como consumidores o sea si decidimos consumir un producto y no otro va a tener sus consecuencias si decidimos decantarnos por una opción más sostenible y no por otra pues bueno de alguna manera estaremos ayudando a cambiar un poco el mundo del consumo en el que nos movemos cada uno en su pequeña parcela entonces yo creo que es importante yo creo que tenemos poder nuestra opinión por ejemplo nunca ha sido tan importante como con las redes sociales ahora cualquiera puede poner un comentario sobre un producto que ha comprado un restaurante que ha visitado lo van a ver desde todo el mundo y es una opinión que van a tener en cuenta que hasta ahora seguramente pues no no podían oír entonces yo creo que hay que ser un poco optimistas y a pesar de todo lo malo pues creernos como consumidores que tenemos un poder y bueno pues de alguna manera reivindicar nuestros derechos muchísimas gracias Nora bueno yo creo que habíamos prometido distintos acercamientos al problema y yo creo que los cuatro ponentes han respondido a ese objetivo han aportado cada uno una visión propia del tema y yo creo que ahora os toca a vosotros poder participar mediante las preguntas que os parezca oportunas a ver si hola buenas tardes me voy a presentar bueno ahora represento a la universidad no es la directiva de de la federación pero soy una expresión de mayores porque hoy ya soy una persona mayor aunque joven de mente pero bueno he trabajado también en sus años en consumo y bueno tengo a mi compañero a mi uno le estimo muchísimo porque es una persona para nosotros en consumo pues pero bueno he venido a la charla a la conferencia motivada por el título por retos de consumo en Euskadi y bueno yo felicito porque sé que representáis al Partido Socialista el paso que se ha dado primero voy a empezar por las licitaciones luego va al palo eh eh me invito que se haya vuelto a tener en cuenta al consumo no como no diga sino como algo sustancial en la vida por su transabilidad contra las otras materias en la vida de los ciudadanos y que se haya vuelto a poner con entidad propia dentro de un departamento o de un ministerio eh como ya sabemos que ha vuelto otra vez el consumo aún no tenía la resalda dicho esto que es decir que la participación ahora nos toca los retos entonces yo pues agradezco muchísimo a la administración que continuamente nos esté dando consejos y para que nos empoderemos y todas estas cosas pero yo tenía la leve esperanza de que también como como en Euskadi somos pioneros con el consumo en el año 80 y tantos pues ahora arrancamos también un poco por soleas en el tema de vaciar un poco de trabajo porque todo se está judicializando a la justicia que ahora tenemos en el sistema ¿verdad? policial no sabe bien y que tratemos que se trate desde las administraciones públicas de hacer su trabajo de sancionar para que no tenga que llevar el problema individualizado porque consumidores un colectivo como el jubilado o la persona jubilada hablamos de la colectividad de nuestra persona jubilada hablamos de consumidores como el colectivo de personas que consume por lo tanto el dejarle al abur al abur perdón del sistema neoliberal de individualizar y de dejar el solo con su problema pero diciéndole que sea bueno que no consuma en exceso que consuma y no hagamos nada lo digo porque ahora mi experiencia sangraria por cierto es marísima con las personas mayores y en los jueces que he estado diciendo que se ocupa y es que el miedo se tiene que viene para acudir a la vía judicial y razones las tiene adultores sobre todo con las financieras con el tema de los famosos los hipotecarios y que todos ellos en cualquier asociación de la jubilada seguramente tendremos 100 personas que tienen un problema con los bancos y sin embargo se les está abocando a acudar uno a uno a la vía judicial en el miedo escénico no lo hacen porque no se están acostumbrados a lo largo de todos estos años hacia atrás de que acudieran por cualquier cosa a cualquier cosa vamos por conflictos en el mercado o en el mercado la vía judicial por lo tanto mi pregunta después de todos estos picks pero es que tenía ganas de reconocerse de hablar con el consumo ahora en el año 18 y demás que vais a hacer que vais a hacer desde la dirección del consumo en el gobierno vasco para cambiar esta situación es decir para evitar la excesiva judicialización que se está haciendo con el tema del consumo y con el envío a la vía judicial con todos los temas sobrecargando al mundo de la jubilada de todo y que no le dan a vasco o vais a poner los medios que tenéis competencias para aplicar y hacer el control del mercado y sancionar porque yo creo que ahora que ya viene de la mano del gobierno central y que se ha puesto consumo en primera parte pues ahora me diría que es un poquito a nivel de comunidades y sobre todo la nuestra de que hay que tirar para adelante tenéis esa ruta realmente de cambiar un poco o mirar un poco la barca salvo que haya una pregunta similar si no juntamos varias preguntas y responde a todos a la vez pero si son muy diferentes van a ser sobre lo mismo sobre bancos no sobre bancos tampoco a ver cómo va el tema de los oches de las emisiones de gas en la marca Volkswagen gracias espero igual primero no al tema de la cláusula bueno gracias por la pregunta y comparto bastantes cosas de las que se han dicho aquí bueno creo que todos o por lo menos los que estamos en temas más ligados al consumo creo que somos conscientes de cómo está la judicatura hasta arriba no y en la medida en que nosotros somos competentes sí que hemos empezado a sancionar a la banca hemos organizado bueno campañas de inspección en sus contratos para ver si incluyen cláusulas abusivas por ejemplo y ya el año pasado sancionamos a trece entidades esto yo creo yo creo que aunque no lo podemos contar porque todavía no son sanciones firmes somos somos de las pocas comunidades que bueno que nos hemos atrevido de alguna manera a sancionar a la banca nos han recurrido todas las sanciones por supuesto y bueno pues todavía está el tema en el aire pero sí que es un sector al que hemos intentado meterle mano es muy difícil intentamos tanto para gastos hipotecarios como para cláusula para si cláusula suelo nos reunimos con cada entidad intentamos mediar una a una las reclamaciones y su respuesta fue que no no las reconocen como cláusulas abusivas ni cláusulas nulas y bueno decidimos sancionarles y estamos un poco a la espera sí que fomentamos que las asociaciones de consumidores acompañen a los consumidores en este la vía judicial les damos ayudas para que bueno que vayan con ellos también están saturadísimos pero bueno a vuestros asociados yo les diría que bueno pues que ahí están las asociaciones para para ir con ellos de la mano y ayudarles en este tema yo me voy a anticipar te voy a pisar te voy a pisar eso lo quería comentar primero que no no nos dais mucho trabajo nos dais muchísimo trabajo pero da igual si se sanciona como dice Nora se va a otro lado que es la jurisdicción con decisión administrativa recurrir porque los bancos tienen buenos servicios jurídicos y ejercitan sus derechos y recurren la comunidad autónoma vasca ha sido pionera en este tema ha sido pionera porque ya en en la época del gobierno de Pachi López el consumo vides sancionó por primera vez a un banco por cláusula de suelo cuando todavía además el tema no estaba claro porque porque se no se había llevado a Europa y se puso una sanción a un banco era la Caixa si no recuerdo mal que la recurrió y perdió y hasta ahora se han reiterado esas sanciones en más de una ocasión hay otras comunidades que lo han hecho Asturias Andalucía Extremadura ha habido varias lo que pasa que seguramente además del trabajo en la comunidad autónoma sea importante y ojalá se tome nota que a nivel estatal se pida que los reguladores el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el propio Ministerio del Consumo pues tomen buena nota de que existen prácticas financieras que están siendo objeto de reproche por la Unión Europea es decir no es algo que esté inventado o que se inventen las administraciones públicas de un determinado signo no, no, no es que es algo que está contrastado yo solo diré que no pasa nada por ir a los tribunales cuando se hace a través de una asociación de consumidores porque las asociaciones de consumidores que tienen reconocida esa cualidad tienen reconocido el derecho a litigar gratuitamente por lo tanto no arriesgamos las costas que es lo que con razón echa para atrás a cualquiera que va a reclamar mil, mil y pico euros de gasto de hipoteca y que lógicamente se lo piensa porque lo primero que hace una persona con sentido común es pensar ¿qué pasa si pierdo? ya sé que puedo ganar y que casi seguro que voy a ganar pero ¿qué pasa si pierdo? bueno pues las asociaciones de consumidores en eso hacen un trabajo fundamental porque a través de su servicios jurídicos presentan la demanda en nombre del asociado y por lo tanto aunque se pierda las costas en principio no se tienen por qué atender y luego hacen otra cosa que es muy importante también y que es esencial y que además en Euskadi está teniendo mucho éxito que se ejercitan acciones colectivas en nombre de todos contra determinadas cláusulas ¿no? aquí se acaba de ganar la de comisión como le llaman de reclamación de posiciones deudoras bueno pues esa se ha ganado en Álava se ha ganado en Vizcaya en fin ese trabajo beneficia a todos porque son sentencias que tienen efecto frente a cualquiera se inscriben en el registro general de condiciones generales de la contratación y en principio no debieran volver a aplicarse digo en principio que no debieran volver a aplicarse porque luego a veces se vuelven a aplicar y es necesario que la máquina se vuelva a poner en marcha que Consume Buido vuelva a sancionar y que volvamos a ir a los juzgados otra vez más bueno me da pie ya siento haberte pisado no, no, no que va, que va aquí no la respuesta no, digo que me da pie a continuar un poco con la exposición del mundo en efecto que las opciones de consumidores hubiéramos presentado demandas contra la banca en la historia hasta hace 3 o 4 años era impensable o sea solo el canguelo que te daba pensar que podías ser condenado en costas pues hacía que no pudieras plantearlo bien con todos los cambios que ha habido y también por los abusos cada vez más flagrantes de la propia banca en temas tan sencillos como apuntabas tú ¿no? de las comisiones por prestaciones deudoras lo que hemos hecho ha sido acciones de cesación y efectivamente hemos ganado tanto en primera instancia como en audiencia lo que pasa que la banca tiene recursos ilimitados y ahora sí ir al supremo pero concretamente que recuerde yo comisiones por posiciones deudoras comisiones por ingresos en ventanilla y comisiones por apertura es decir en ese caso tres claro no es para toda la banca es para un banco otro banco y otro banco bien si las sentencias cuando en el supremo tengan a bien dictarlas nos dan la razón pues evidentemente habremos conseguido que todos los consumidores de esos bancos no van a tener ya nunca más estas cláusulas pero habrá que ir banco por banco porque no serán por aludido es decir sí que realizamos cosas con mucho miedo pero bueno nos están saliendo bastante bien con respecto al tema que nos lleva aquí a cuenta y le transmito a ti la andaluza un poco el tema para que lo transmite a tu asociación con el tema de las cláusulas suelo y gastos hipotecarios este año pasado hemos presentado del orden de novecientas novecientas reclamaciones judiciales o sea previamente ha habido reclamaciones extrajudiciales hemos agotado todos los procesos que hacen las asociaciones de consumidores y al final las primeras citas que nos están dando de vistas están en diciembre de 2019 con lo cual haceros una idea de cómo está la situación con la sala etcétera etcétera es decir tenemos pocos medios por eso cuando hablábamos de los retos creo que tenemos que tener muchos más medios no solo económicos sino profesionales técnicos que permitan enfrentarte con soltura a la banca por ejemplo con respecto a signo editores recibimos una comunicación de cuatro casas en las cuales nos ponían entre la espada y la pared porque a ver que habíamos hecho que habíamos dicho que estábamos difamando estamos hablando de cuatro casas es que vamos uno le tiembla a todo pues bueno por eso hemos contestado clarísimamente pues que nosotros no hemos hablado nunca de fraude ni de estafa sino simplemente en los programas que se habían elaborado por parte de otras televisiones si se hablaba de lo típico del titular seis auditores estafan nosotros nunca lo hemos dicho y ahí sigue el caso pero bueno lo mismo podíamos haberlo dicho y nos zurran y a ver con qué respondemos pero bueno con respecto a la pregunta de Volkswagen que sepamos nosotros está abierta por la fiscalía en el estado español una una ¿cómo se llama? una investigación una investigación y cuando salga eso y salga el juicio y salga la sentencia pues todos los afectados pues habrán que acogerse mientras tanto poco más podemos hacer las recomendaciones nuestras es solicitamos a Volkswagen en su momento que nos diera información real de cuál es el problema de cuál es la solución que están tratando de poner nos pusimos un contrato con la escuela de ingenieros para que los expertos en motores nos explicaran de qué iba el tema etcétera etcétera la recomendación que nosotros hacíamos era vaya usted a hacer la revisión lo que sí en el caso de solicitar es que previamente a entregar el coche para hacer la revisión se haga un recuento de consumos es decir tres o cuatro meses antes pues empezar en tal fecha tantos kilómetros tanta gasolina tanto combustible para cuando entrego el coche tener una media de que consumido siete litros a los cien cuando los haga en la revisión ver si verdaderamente conseguimos consumiendo lo mismo o más y en consecuencia poder hacer la reclamación con el tema de la potencia pues es lo mismo tienes que hacer primero un test de potencia y un test de potencia después y que se considera que ese límite o ese cambio de la potencia del vehículo puede perjudicarte en tu habitual desarrollo de tus funciones pues puede pedir las reclamaciones correspondientes eso es un poquito lo que te puedo contestar de vos vale bueno pues sí también hay una pregunta aquí la primera bueno gracias en primer lugar que es por la invitación que nos han las cuatro puentes y abundante que a mí me ocurrió eso de unos unas batacas acá porque con el fin no te yo se me lo regala todo 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 eso que da una pregunta fundamental es la siguiente para la telefónica para la administración telefónica por ejemplo porque la administración no puede obligar a diversificar los paquetes de conceptos que entran en un servicio que es ahorita de tal que realmente te enganchas y uno y después sin permiso te meten más conceptos ya no existe en el campo esa opción que quisieras solo explícitamente lo que tú quieres para obligar a la economía para que desvije los paquetes de conceptos de servicios que entran por supongo que esto será con la libertad de la no sé de la Secretaría de Telecomunicaciones nosotros es que es libre mercado va para el paquete entero bien una de las uno de los el mismo mensaje normalmente hacemos contrataciones telefónicas nos dicen no sé qué tal tal y bueno no mándeme usted por escrito qué es lo que me está ofreciendo porque ahora mismo aunque usted se lo sabe de memoria yo en dos minutos que estoy hablando con usted no soy consciente de cuál es de qué es lo que me está ofreciendo es decir no es que no tenemos por costumbre pues entonces no me interesa es que tenemos que tener la sangre fría de que hay muchas telefónicas hay muchos servicios de cable muchos servicios de televisión entonces si usted quiere que yo sea cliente suyo mándemelo por escrito mi dirección es esta tal o mi correo electrónico y cuando lo reciba yo tomaré una decisión cosa que no hacemos porque no será porque no nos cansamos de decir lo mismo por escrito las cosas y el contrato por escrito entonces claro puede dar lugar a que te estén metiendo algo que tú no quieres que no se pueda disociar pero bueno el paquete es ese pero si sé qué es lo que me están ofreciendo tomaré la decisión oportuna de si sí o si no no sé si siempre con informaciones no puede porque es una empresa pública pero es una empresa privada no puede lo que tiene que hacer es cumplir los requisitos que marca la normativa no desde esa perspectiva no alguna pregunta más sí creo que hay otra pregunta ahí ¿no? a ver y tú después ¿yo? sí tú por favor no yo solamente una cosilla o sea que me ha dado la impresión que se ha dado un tis sesgao del nacimiento de las asociaciones parece como si hubiera nació ayer tarde cuando las asociaciones comienzan en el siglo XVIII se asientan en el XIX y comienzan a desarrollarse hasta tal punto que al frente de un tal Pablo Iglesias en este país tienen un desarrollo fuera de lo normal y ese que estaba en París el del manifiesto mandó a su yerno a Madrid para ver qué hacían los hispanos que subían como como la miel como la espuma informe de este hombre a su suelo no hace nada del otro mundo solamente cumple con su palabra y sus objetivos y entonces las clases medias y liberales se están acercando a ellos porque ven un estado de desarrollos sociológicos que jamás se había visto por ejemplo no es de ayectar el tema del desarrollo de la sociología en este país que por cierto hombre este el que he inventado antes yo creo que es el mayor sociólogo que ha parido esta tierra y no será bien las universidades que ya tiene pueblo muchas gracias muchas gracias por tu aportación tenemos otra pregunta ahí y hay que ser la última porque creo que ya hay que levantar la sesión yo soy Susana yo soy la presidenta del FACO a Euskadi otra asociación de consumidores que hace poco se está al lado del país pasco nacional yo quería sobre todo o sea yo creo que es muy importante que todos lo ponemos en la misma dirección porque al final el problema es nos afecta a todos pero yo creo que los consumidores en general lo que tenemos la sensación es que de parte de la administración se hacen cosas pero se hacen muy pequeñas se ponen sanciones se ponen sanciones pero como todos hemos leído en prensa le sale barato le sale barato estimarnos estafarnos de esa forma o sea por mucho que la administración tire por ese lado que lo agradecemos porque al final son son hechos que a todos nos beneficia ahora o el tema que pasa el programa yo creo que hay dos cosas muy importantes pero por un lado educar a los consumidores enseñarles que hay que reclamar que hay que quejarse que hay que incluso dar el salto que las asociaciones están pachando una mano pero luego la administración tiene que poner un poco más de yo nuestra asociación particularmente creemos que tiene que dar un poco más la cara tenemos que echar un poco más las quejas estas denuncias y que no salga tan barato estafar a la gente porque para ellos que les suponen esas denuncias eso es lo que se les cobra lo que ha pasado en la autopista esta de la nieve que ha habido este año que pasa en las eléctricas pues si se les ponen sanciones pero que les supone a ellos o sea es que están encantados o sea que les importan estas sanciones o luego pasan a la judicatura y van a y van las denuncias cuando acaban ya han inventado otra nueva forma de estafarnos igual se considera ganar y estupendo pero es que para cuando ya han pasado todos los escalones incluso si salimos los consumidores favorecidos ya para entonces ya han inventado otras nuevas fórmulas de sacarnos el dinero de otra forma es la ley del mercado ellos no son nuestros amigos están a lo suyo a su negocio es un mercado muy triste y que nos afecta y que nos penaliza muchísimo a todos los consumidores de todas maneras yo diría un poco como una conclusión importante informarnos pensar las cosas antes de tomar una decisión hacerlo con frialdad que pase el tiempo desde que nos llega la información hasta que tomamos la decisión comentarla en nuestro entorno para darle vueltas a la decisión a ver si es correcta y a ver si es adecuada y confiar en las asociaciones las organizaciones de consumidores que colaboran con la administración hasta allá donde no puede llegar la administración porque la administración tiene unas obligaciones tiene unas tareas y tiene unos recursos pero no puede llegar a todos los a resolver todos los problemas que se presentan en los consumidores y para eso para eso están las organizaciones de consumidores para colaborar con la administración y llegar allá donde la administración no puede porque no tiene competencias a veces o porque no tiene recursos así que animados todos a consumir con objetividad con reflexión con lógica nada de compulsivamente y otra cosa también que lo ha señalado la responsable de ConsumoVide pensar en los valores del consumo hay mucha gente que está trabajando en materia de medio ambiente para evitar que degrademos más el planeta también nuestras decisiones de consumo tienen aquí importancia por tanto todo esto tomarlo en cuenta reflexionar y volveremos a hacer más reuniones para debatir más cosas y profundizar más para que podamos salir como consumidores más informados como consumidores mejor formados y como consumidores mejor conectados así que nada más que agradeceros a vosotros aplausos Gracias.